Efectivamente estamos contentos desde el organismo ejecutivo de que el legislativo haya respondido a esta solicitud de modificación y prórroga del subsidio a los combustibles, incluyendo ahora la gasolina superior. Esto va a estar vigente a partir del 31 de mayo. Creo que es importante hacerle ver a los guatemaltecos que de aquí hasta el 30 de mayo va a continuar la medida como la veníamos conociendo. Dos guatemaltecos para el diésel y dos cincuenta para la regular. Pero desde el 31 de mayo se amplía a siete el diésel, a cinco la gasolina regular e incluimos un subsidio de cinco guatemaltecos por galón para la gasolina superior. Ahorita estamos esperando que el decreto sea enviado oficialmente al ejecutivo para su sanción, lo cual esperaríamos que ocurra pronto. Y una vez eso, emitimos el acuerdo, las modificaciones, las reglamentas. Pero en plazos estamos bien. El ministro señaló que junto a la DIACO mantendrán constantes monitoreos de estaciones de servicio para verificar la aplicación del subsidio. Estamos visitando gasolineras en todo el país. Llevamos más de 104 municipios visitados. Ayer estábamos en el departamento de Petén verificando que el subsidio efectivamente sea trasladado y reflejado en el precio de venta al consumidor final. Y eso continuará por los dos meses más que tendrá la medida y aún más allá porque evidentemente esto es una laboral de la fiscalización. Actualmente el subsidio para la gasolina regular es de dos quetzales con 50 centavos y cinco quetzales para diésel. Esto estará vigente al 30 de mayo, pero a partir del 31 se aplicarán cinco quetzales para superior y regular y siete quetzales para el diésel.